¡Oh! ¿Qué vas a hacer? ¡Muy bien! Ahora me toca a mí. ¡Y ahora nos convertimos en los vengadores! ¡Muy bien! Oye, ¿qué te sucede? ¿Quieres pelea? ¡Vamos! ¡Pelea! ¡No tengas miedo! ¡Ay, ahora voy a crecer! ¡No, lo revirtió! ¡Adiós! ¡Vamos a hacer un experimento! A ver si sale un demonio o sale un ángel. ¿Vamos a probar? ¡No, quiero el ángel! ¡Sí! A ver... ¡Oh, no! ¡Salió un demonio! ¡Oh, my God! ¡Hola! ¡Me gustas mucho! ¡Tengo una idea! ¡Vamos a juntarnos! ¡Muy bien! ¡Bien! ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Que vive el amor! ¡Uh! ¡Hola! ¡Quiero ese diamante! ¿Alguien me lo puede dar? A ver... ¡Te vamos a dar mente Coca-Cola! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Gracias! ¡Aquí tengo mi diamante! ¡Muchas gracias! ¡Oh! ¡Ese lindo globo debe ser mío! ¡A ver, vamos! ¡No! ¡No llego! ¡Pero tengo una idea! ¡Voy a tomar un poco de Coca-Cola y un poco de mentos! ¡Sí! ¡Ahora el globo es mío! ¡Oh! ¡Oh! ¡Lo vamos a despertar! ¡Despierta, idiota! ¡Jejeje! ¡Ahora sí te vamos a despertar! ¡Toma! ¡Ahora voy a matarlos a todos! ¡Parezco mierda, pero no lo soy! ¡Soy un volcán! ¡Y estoy comiendo mentos! ¡Ahora viene la Coca-Cola! ¡Parecía mierda este güey! ¡Hoy es el día de los mentos y la Coca-Cola! ¡Mira cómo me lleno! ¡Me voy a llenar! ¡Oh, deténtenos! ¡Oh, oh, oh! ¡Estoy muy triste! ¡Oh! ¡Quiero mi corona! ¿Me puedes ayudar? ¡Por supuesto! ¡Aquí viene tu corona! ¡Muchas gracias! ¡Estoy muy feliz! A ver... Creo que hay mucho dinero aquí ¡Oh, sí! ¡Aquí hay dinero! ¡Oh! ¡Me encanta! ¡Quiero más! ¡Sí, quiero más! ¡Oh! Es de agua no hebben po登at ¡Aquí hay dinero! ¡Big Lautó! ¡ analyse en todos! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.